El grupo de activistas Anonymous atacó la página web del Partido Popular de Alpedrete en protesta contra la reforma de la ley sobre el aborto. Los hackers tumbaron el sitio www.ppalpedrete.com donde publicaron un vídeo en el que denuncian los vínculos de miembros del PP con el Opus Dei. El PP se ha echado en brazos de la iglesia y pretende imponer como ética global la moral católica en su versión más integrista. Afirman los activistas citando varios ejemplos de esta pretensión, como religión católica en escuelas públicas, y legalización del aborto, y legalización de la familia monoparental. El pasado 21 de diciembre, miles de españoles salieron a la calle para expresar su rechazo al anteproyecto de ley del aborto aprobado en el Consejo de Ministros. La nueva legislación para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada busca reemplazar la actual ley que permita abortar sin restricciones hasta la 14.Indicador ordinal femenino semana de embarazo. De acuerdo con esta iniciativa, las mujeres únicamente podrán abortar en caso de violación hasta las 12 semanas de gestación y si existe riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la vigésima segunda, dejando fuera incluso el supuesto de malformación del feto.